La muerte de José Jair Cortés a manos de grupos armados ha prendido nuevamente las alarmas en el departamento de Nariño sobre la persecución que tienen estos líderes sociales, en especial los miembros de los consejos comunitarios, quienes no cuentan con verdaderos mecanismos de seguridad en zonas de conflicto. Esta persona tenía una protección por parte del ONP, pero solamente contaba con un chaleco y un celular. Esa era la protección que tenía, es una protección bastante precaria, y nosotros desde acá, desde el gobierno departamental, hemos hecho el llamado de manera reiterativa a la ONP con el señor vicepresidente a bordo y al señor vicepresidente también se le comunicó aproximadamente en el mes de abril-mayo que hicimos un consejo de seguridad con el vicepresidente de la República. Nosotros le manifestamos a él el tema de la situación de los líderes sociales y fue asesinado un líder social cuando él llegó y ese líder social había sido entrevistado también por el señor vicepresidente y le había manifestado su preocupación por su integridad personal. El secretario de gobierno de Nariño, Edgar Insandará, quien rechazó este acto de agresión a las comunidades, agregó que ya son reiterados los casos donde los líderes son amenazados y quedan sin protección o no reciben los mecanismos de seguridad solicitados, dejando en alto riesgo su integridad física. Estos procesos tardan aproximadamente tres meses en determinar si es o no factible para que le presten la seguridad y luego de esto es esperar a que ya le entreguen la seguridad como tal, es decir, puede ser un celular, un chaleco, un escolta, un carro blindado, etc., dependiendo de la medida de protección. Hay un caso en particular con un alcalde de la costa que, por ejemplo, pidió protección en su municipio porque no podía ingresar y le prestaron un vehículo pero en pasto. Entonces son cosas bastante contradictorias que hace la ONP y que nosotros hemos puesto en conocimiento a nivel nacional de que se agilicen rápido esos procesos porque pueden poner en riesgo la vida de todas estas personas. En Nariño son aproximadamente 12 líderes quienes han manifestado estar amenazados por diferentes actores armados. Siete ya han perdido la vida por no contar con las medidas de protección por parte de la ONP debido a la demora en los procesos.